¿Estás cómoda? Sí, muy cómoda. No sé si mi charla te sirvió para algo. La charla siempre sirve, todo sirve y acá lo que interesa a Chucha es que en esta charla estás haciendo que mucha gente recuerde muchísimas cosas de esta querida General de Esa y cuando uno habla de uno en sí también sirve al otro porque a veces uno cree que las cosas le pasan a uno nomás que son tremendas y cuando uno escucha a otra persona diciendo me pasó tal cosa, la llevé adelante, la solucioné entonces uno por ahí dice y yo me quejo por esto. A veces sirve para aprender. Claro. Porque hay gente que se cierra en un mundo y terminan ahí con ese mundo cerrado y no es así la vida. A la vida hay que hacerle frente siempre. Y vos la hacés muy bien frente porque estás a tu edad espléndida, te gusta siempre estar en contacto con la gente y todavía trabajás. Sí, yo en enero cumplo 85 años. Yo había pensado trabajar hasta enero, pero no. Yo después de las fiestas de agosto voy a dejar porque me parece que ya es hora que deje porque puede haber a tanta gente que le hace falta trabajar y yo le estoy quitando. Total, yo voy a ir, cuando me necesiten voy, yo le estoy quitando a lo mejor un sueldo a alguien que necesita. Siempre sos de mirar al prójimo, Chucha, vos. Sí, yo sí, a mí me gusta mucho. Me gusta ayudar, soy feliz dándole la mano a alguien que necesita. Yo me siento feliz. Cuando decís que mi sobrina, yo la mando a veces que me vaya a cobrar porque me cuesta caminar y no voy a estar pagando remis todos los días. Claro. Cada rato me cuesta, no todos los días, pero cada rato. Y me dice, bueno, toma acá tenés la platora, anda y regálala. Porque sabe que yo, si tengo plata y alguien precisa, toma yo te doy. Ahí está. Pero es una mirada muy linda esa, ¿no? Y cuando uno, yo creo que uno tiene que dar hasta que duela. Hasta que le duela, sí. Exacto. Y a veces cuando no duele también es loable dar porque uno sabe que da, pero uno no queda sin nada. Por lo menos para el día tiene. Yo tenía Mario que siempre me decía así, a vos cuando te pidan, trata de dar, de dar al que te pide, siempre que lo necesite. Claro. Porque el que da, recibe. Así es. Y te gusta el trabajo que haces, ¿no? Sí, me encanta. Voy a sufrir mucho cuando deje porque yo lo quiero mucho al Padre Fernando. ¿Cómo se llama el Padre Fernando? Fernando Tamiozzo. Que a vos te gusta. Me encanta sentirte decir Tamiozzo porque nadie lo dice como vos. Muchas gracias. Sí. Y a mí me divierte que vos me lo pidas que lo diga porque siento que con eso mínimo te robo una sonrisa y eso está bueno. Sí. A mí me encanta porque nadie lo dice así. Y el Padre me decía, le digo, ay, le digo, tengo que ir a una entrevista, no sé qué voy a hacer, Padre. Y le digo, pero sé que me voy a reír. Sí. Y de hecho lo estamos haciendo y ellos te quieren mucho. Y él me dice, ¿por qué te vas a reír? No, después te voy a contar o lo vas a ver. Le digo cuando lo veas en la tele. Ellos te quieren mucho a vos también. No, me quieren mucho, sí. ¿Cuántos años hace que estás ahí, Chucha? ¿Eh? ¿Cuántos años hace que estás trabajando con ellos? Entré en el 2004. El Padre Fernando vino en el 98 a Reiza. En el 98. Y yo entré en el 2004, me parece. O sea que ya hace... 2004 o 2008. Sí, es en el 2004 hace 12 años que estás. No estoy segura, si es 2004 o 2008. Pero bueno, más o menos. Más o menos. Entre 8, 10, 12 años que estás con ellos. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Uno no se da cuenta. No, no se da cuenta, pero pasa el tiempo. Sí. Este... Y yo no creas que me voy a quedar... Quieta. ...en mi casa, sí. Voy a estudiar, voy a continuar con italiano, que sé mucho, pero lo voy a seguir. Y voy a tratar de aprender algo de inglés. Porque ustedes no son muy jóvenes. Nosotros tuvimos un maestro que tenía su escuela Rivadavia al lado de casa. Maestro Améstica. ¿Me lo nombró otro entrevistado? Sí. Cuando hemos ido para entrevistarlo, lo ha nombrado. Fue un gran maestro. Un gran maestro. Yo salí de la escuela. Cuando hiciste que yo tenía... Mi padre me había preparado todo para mandarme a la escuela del Carmen a Río Cuarto para hacer el ciclo básico. Después... Se ve que papá quería un farmacéutico. Menos mal que está Rubén. Tuvo un nieto. La mando a Córdoba que estudie farmacia. Y la señora que me toma el examen final, porque como yo iba a escuelas privadas, tuve que rendir en la Escuela Nacional de General Cabrera. Equivalencias. Sí. Pero dice don Nazareno, el esposo, teníamos mucha amistad nosotros, viajaba por la SWIFT y tenía mucha amistad con mi padre. Y sabía a mí mucho en mi casa, ¿cómo usted va a mandar a estudiar a esta chica si le puede atender el escritorio? Y ahí me puso uno en el escritorio. ¿Y te gustó eso? Le atendí mucho todo. Después, los fines de semana, yo llevaba todo el control. Y en los fines de semana, por eso yo una preparación más o menos la tengo. Claro. Venía el contador, que era de apellido Giorgetti de Las Pérdices, con su hermano, que estaba estudiando, todavía no estaba recibido, cerraba la caja y observaba lo que yo hacía. Así que yo anduve mucho en todas esas cosas, por eso tan ajena a todo, no estoy. No estás. Sí. Chucha, ¿has ido a Italia a ver tus raíces? No, a Italia no. No. ¿Te hubiese gustado? Porque recién nombraste que estudiás italiano y que lo vas a retomar, pensé... Sí, voy a retomar y voy a estudiar inglés. Y Améstica nos enseñaba, ¿viste? Nos enseñó las... no me sale el nombre ahora. Bueno, o sea, las pronunciaciones. La fonética. La fonética. La fonética. No me salía. Todas las fonéticas en inglés. Yo las tengo en una libretita y yo dije, que voy a intentar. Pero claro, ahí está, ¿no? Ahí está la vitalidad que uno por ahí tiene y a veces en eso la edad no tiene fronteras porque esa mente está en agilidad todo el tiempo y el alma está contenta. Entonces, como que... Yo pienso que si vos haces trabajar la mente y tenés el tiempo ocupado en algo, se vive mejor. ¿Y sí? Sí, porque si no tenés... Siempre... Yo veo por una chica que me acompaña mucho a mí, que es Marta Antonelli. Siempre se cierra en algo y reniega y reniega. Le digo, no reniegues, Marta, pensá en otra cosa. ¿Por qué no estudia? Porque tiene una inteligencia. Le digo, estudia algo, Marta, si estás a tiempo. Y sí, nunca es tarde para estudiar. No. Y siempre es el tiempo para aprender. Sí, para aprender. A mí me encanta todo eso. Yo voy a ir a la casa de... Voy a arrancar con la casa de la cultura de Pebeo todo lo que hago. Exacto. Ahí te van a tener todos los días. Sí. A mí me gusta. El tiempo lo tenés que tener ocupado. Exacto. Porque mientras la mente trabaje, vos progresas en todo. Si la mente no trabaja, ahí quedas.